Hola hola que suerte no se acabó en mundo les traigo la continuación de la historia de DMC ya saben la original no el remake mierdero de Thea Minha como castigo por escaparse a trolear a los Simpsons a su que se las contara? Orale pinche afeminado. Ok ok ya voy. Devil May Cry empieza con Dante siendo atacado en su oficina por una misteriosa mujer llamada Trish. Él la impresiona por su resistencia sobrehumana y le dice que es un cazador de demonios para encontrar a los asesinos de su madre y hermano. Ella dice que el ataque fue una prueba y que el demonio emperador Mundus a quien el padre de Dante se leó en el inframundo hace 2000 años y responsable de la muerte de su familia está planeando regresar. La escena salta a su llegada a un inmenso castillo, después de lo cual abruptamente Trish hace un salto y desaparece pasando por un alto muro. Dante explora el castillo y encuentra la existencia de enemigos, marionetas demoníacas. También encuentra una espada llamada Lastor, y el primer jefe, una gigantesca araña barra escorpión demonio llamado Phantom. Dante gana la batalla, pero en lo que se convierte en un tema recurrente, el derrotado jefe reaparece poco después en un pasillo, lo que lo obliga a elegir una puerta o luchar en los apretados cofines. Después de más de exploración y combates, Dante tropieza con un demonio llamado Nelo Angelo que impresiona a Dante por su confianza. Nelo Angelo gana esta batalla, pero en el momento que iba a rematarlo, huye al ver la mitad del amuleto que Dante lleva. Este demonio ataca dos veces más en otras misiones, y finalmente se pone de manifiesto que es el hermano genelo de Dante, Vergil, manipulado y corrompido por Mundus. Después de la derrota final, su amuleto se une con la mitad de su hermano, y la force enge, filo de fuerza, la espada con la que comienza, cambia su verdadera forma y se convierte en la poderosa espada esparda. Cuando se vuelven a reunir Dante y Trish, ella le traiciona y revela que también está trabajando para Mundus, y que es su creación, hecha a semejanza de la madre de Dante. Pero cuando su vida está en peligro, Dante elige salvarla. Sin embargo, al hacerlo le advierte de que se aleja de Liz y la ayudó fue solo por su parecido con su madre. Sin embargo, cuando finalmente se enfrenta a Mundus, Dante se ve abrumado por el increíble poder de este, y en el último momento Trish le salva de un poderoso ataque. Esto desencadena el verdadero poder de Dante, tomando la forma de espada. Dante y Mundus se enfrentan en otro plano de existencia. Dante acaba victorioso, y deja el amuleto y la espada con el cuerpo inmóvil de Trish antes de partir. Pero Mundus desafía a Dante por última vez mostrando una forma morfa con tres ojos gigantes, tratando de llegar al mundo humano de nuevo. Dante lucha, pero no puede pelear con la deformidad de Mundus. Finalmente Trish regresa y le presta a Dante su poder. Dante consigue esta vez derrotar a Mundus, quien promete volver. Cuando Trish intenta disculparse ella comienza a llorar, y Dante le dice que significa que se ha convertido en humano y no solo en un demonio, porque los demonios nunca lloran. Dante y Trish escapan en un avión con el hundimiento de la isla. Después de los créditos, se puso de manifiesto que Dante y Trish están trabajando juntos como socios, y han pasado de nominarse el local de Vilnebergri. Joder que esta historia es confusa, se ve que no tenía nada planeado porque se contradicen cada rato. Bueno supongo que el 2 le toca a Takaka G.